La chica dorada llegó a la Argentina y hoy ella dice Presente en Tendencia. Bueno, Paulina, qué lindo tenerte acá con nosotros. Es un placer enorme para mí tenerte acá al lado. Qué mona que estás. Gracias. ¿Te elegiste vos el vestuario? Somos primos. Bueno, te tenemos en Argentina de visita. Contamos un poco cómo fue el armado del CD porque sabemos que te involucraste mucho en lo que fue el armado. Opiniaste mucho, diste mucho atrás. En este disco tengo ocho temas que son mi autoría junto con Koti, Estefano, En fin, muchos amigos muy diversos de muchos países. Y esa fusión de las diferentes nacionalidades hacen un sonido como muy de clubs, muy de discoteca, de salir a bailar, de estar en la playa, de subir en el coche y poner la canción o cuando no puedes hacer deporte el lunes, ponerte la canción que te pone en la fila. Entonces me reflejo mucho en cada canción. Sobre todo que cuando compones se vuelve muy personal lo que cuentas. A veces no es todo precioso, no bonito. Hay momentos también dark. A ver, porque hay un tema que se llama Causa y Efecto que está siendo escuchado y suena en todas las radios de Argentina y creo que del mundo. Y creo que va dedicado a un hombre, obviamente. A todos. A todos. Te toca perder que aunque te creías perfecto por la ley de causa y efecto hoy pagas por cada error. Hay quien, yo te quería preguntar, si va a todos, pero creo que hay uno en particular que te inspiró a componer este tema. Sí, está contada, mi chico, pero lo que pasa es que luego lo que yo canto, la gente como que hace esa canción suya propia. Y se la canta a su chico. Claro, tal cual. Y cada quien lo puede interpretar como quiere. Yo hablo de causa y efecto como una ley universal que existe. Tal cual. Acción y consecuencia. Y es un boomerang en la vida. Si das sonrisa, pues te van a dar sonrisa. No hay de sonrisa. Y viceversa. No hay una sola palabra ni gestos ni miradas apasionadas ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. La chica dorada fue el primer disco que sacaste a la venta. Este es el noveno, ¿no? Sí. ¿Qué cambios hubo desde el primero hasta este? Quizá que ahora componiendo estoy como muy segura, ¿no? De una forma muy orgánica, poco a poco, trato de comunicar sentimientos muy simples. Mi música es para chicos medianos y grandes. Pero de repente ves mi público y puede ser desde un drag queen hasta una niña de siete años. Y creo que es por las letras que son muy pícaras, que tienen doble sentido. Y los ritmos son muy simples. Entonces eso me hace más accesible a un público en general. ¿Y en nuestro país qué es lo que más te gusta? Porque yo siempre le suelo preguntar a todos los cantantes, actores que vienen de afuera a visitarlo. Yo sé que nuestro país tiene algo de especial y de particular. Y estuve leyendo que te gusta mucho la comida argentina, las proletas y todo eso. Enlazada de tira. A mí lo que más me gusta de la Argentina es su gente. Me gusta venir y pasearme por todos los diferentes barrios y comprar alguna antigüedad. Me escribí esta canción por si tú regresabas. Yala, la, la, la. Y aunque el tiempo no me cuenta nada. Tú debes tener amigos a cada país que vas visitando y haciendo giras. Entonces de quedarte y llamar y decir voy de esquina para allá. Total, no, mando email, voy a llegar. Espérenme. ¿Qué vamos a hacer organización? Bueno, y cuando te vas de México, ¿qué es lo que extrañás? Y también te quiero preguntar si más allá de que viajas, venís, das entrevistas, das recitales, ¿qué es lo que te gusta hacer cuando estás tranquila? ¿Qué te regalás para vos? A mí lo que más me gusta es navegar. Ah. Sí. Y andar en bicicleta. Me encanta. Me siento libre. El moto nunca más. Yo también, yo soy muy, me gusta la velocidad, me gusta el windsurf, exacto, los deportes extremos y cuando, como vivo en Miami, cuando tengo la oportunidad, pues ahí salgo en bicicleta. Me gusta el yoga, ashtanga yoga, hatha yoga y el mar. Creo que el mar lo limpia todo. Cualquier cosa, cansancio, dolor, calado, y todo el mal. Nada puede cambiarnos, no, nada malo ni bueno, nadie quiso causar dolor, y es que nadie es eterno.